Si el gobierno de Guanajuato evitó que se le declarara una alerta de violencia de género, fue gracias a un evidente acuerdo político y no por su actuación a favor de las mujeres. Así lo denunciaron las maestras Cintia Galicia Mendoza y Rosalba Vázquez Valenzuela, así como la doctora Jessica Ivetsy en Fuegos Martínez, expertas en materia de género e integrantes del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género para Guanajuato. Las investigadoras aseguraron que los representantes del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, NDH, y el Instituto de las Mujeres Guanajuatenses, quienes también formaban parte del grupo de trabajo, hicieron visible que sus intereses no están del lado de las mujeres, sino de la burocracia. Cabe recordar que el grupo de trabajo fue el encargado de realizar un informe respecto a la situación de violencia de género que se vive en la entidad. Del mismo modo generó 13 recomendaciones que debían ser cumplidas para evitar la emisión de la alerta. Posteriormente, y por votación mayoritaria, el grupo negó la necesidad de emitir el mecanismo. Sin embargo, a decir de las académicas, cada uno de los representantes del Estado y otro académico que también formaba parte del grupo, solo levantaban la mano para votar sin la debida fundamentación y motivación, privando así a las mujeres de sus derechos en virtud de un evidente acuerdo político. Indicaron también que se les impidió hacer un trabajo que partiera de la experiencia en materia de derechos humanos de las mujeres, género y violencia feminicida. Asimismo, las tres expertas señalaron que la CONAVIM se ha mostrado como una institución obsoleta que desconoce cómo cumplir con el objetivo que le da razón de ser. La actitud de indiferencia de la CONAVIM llegó al grado de que las dos representantes de esta institución nombradas para formar parte del grupo de trabajo desconocían completamente el tema de violencia hacia las mujeres y de género, señalaron. Esto fue dado a conocer a la CONAVIM a través de un documento en el que las expertas expusieron las razones por las que votaron a favor de que el mecanismo de alerta fuera emitido. El mismo fue entregado a la comisión el 9 de junio del presente año. Recientemente, el gobierno de Guanajuato presumió que la CONAVIM lo reconoció como un ejemplo nacional por las políticas públicas en contra de la violencia contra las mujeres. Apenas en junio pasado, las académicas señalaron que en Guanajuato las mujeres siguen desapareciendo, siguen siendo asesinadas, no se les garantiza el acceso a la justicia, las y los funcionarios no son cesados por obstruirla y se sigue ignorando y o culpabilizando a las víctimas. De acuerdo con cifras de las libres, organización que solicitó la alerta de género, en los 11 meses que han transcurrido de 2015 se han contabilizado 77 asesinatos de mujeres en Guanajuato. Mientras que en 2014 la suma llegó a 67, lo que indica que el número va en aumento. Para las tres expertas era necesario activar la alerta en Guanajuato para proteger la vida de las mujeres. Ellas señalaron, la alerta de violencia de género debió emitirse por el secretario de gobernación, porque por una parte las solicitantes, es decir las libres, lograron evidenciar la situación de violencia feminicida en el estado de Guanajuato frente a un escenario de omisión, negligencia, indiferencia e incluso de complicidad del gobierno. La falta de acciones para enfrentar el problema y erradicarlo es evidente cuando se contabilizan el número de mujeres que han sido asesinadas en ese territorio, por razones de género, desde la fecha en que se presentó la solicitud y hasta el día de hoy. En tanto, el procedimiento sirvió para dar cuenta de que los prejuicios siguen vivos y de que el gobierno da muestras de trabajo posible y alcanzable solo en condiciones de presión social y mediática. Esto no es aceptable cuando el gobierno tiene por decisión del pueblo la responsabilidad de cuidar a las mujeres y procurar el cumplimiento de las leyes que así lo señalan, dijeron las expertas. Denise Hernández, Zona Franca.